Hola, soy Kevin y esto es Cascalistenia. Bueno, el día de hoy te voy a explicar todo sobre la pérdida de peso y la disminución del porcentaje de diánsa corporal. Bueno, lo primero que debemos saber es que necesitamos un déficit calórico. Un déficit calórico es aquel en el que las calorías que ingerimos son menores a las calorías que gastamos. Por ejemplo, si yo ingiero 2000 kilocalorías y gasto 2500 kilocalorías, tendré un déficit calórico de 500 calorías. Estas van a provenir de la oxidación de las grasas. Sabemos que aproximadamente un gramo de grasa son 9 kilocalorías, así que para perder un kilogramo de grasa necesitaré perder 9000 kilocalorías. Cabe resaltar que esto no tiene que ser solo en un día, sino puede ser seccionado en una semana o dos semanas o un cierto periodo. Bueno, hay tres formas de llegar a un déficit calórico. La primera y la más importante es la alimentación, es decir, que debemos controlar nuestra dieta. En el caso de los seres humanos, ingerimos entre 2000 y 2500 kilocalorías para estar en una dieta neutra, es decir, no va a haber ni pérdida ni ganancia de peso. Entonces, si una mujer quiere estar en una dieta hipocalórica, es decir, una dieta que genera un déficit calórico, necesitará estar en un rango de 1000 kilocalorías y estar en 1300 kilocalorías. En el caso de los hombres, es un poco mayor debido a la exigencia alta y al tono muscular que tiene. Entonces, en el caso de los hombres, sería de 1500 kilocalorías a 1800 kilocalorías. En ambos casos habría un déficit calórico y bueno, lo recomendable para una persona promedio sería perder entre medio kilo a máximo un kilo por semana de grasa corporal. Cabe refaltar también que esta pérdida de peso no solo va a ser de grasa, sino que también van a haber líquidos y también un poco de músculo se va a perder. Pero para ello, debemos tener en cuenta que nuestros compañeros nutrientes deben estar muy presentes y en las cantidades adecuadas. En el caso de las proteínas, debe ser de un gramo como mínimo para mantener el tono muscular. Bueno, la segunda forma de perder peso y disminuir el porcentaje de grasa corporal es hacer un déficit calórico mediante el ejercicio. Es decir, mantener las calorías que habitualmente consumimos, disminuyéndolas y creando este déficit calórico mediante el ejercicio físico. Existe el ejercicio anaeróbico y el aeróbico. En este caso, lo más importante sería trabajar el aeróbico, ya que genera un mayor gasto de kilocalorías en un menor tiempo. Pero también es importante tener algunas cuantas sesiones de ejercicio anaeróbico, debido a que este mantendrá nuestro tono muscular. Bueno, la tercera forma es juntar la primera y la segunda, es decir, una diitipo calórica y el ejercicio cardiovascular. Ya que con esta forma vamos a obtener los mejores resultados. Bueno, ahora hablaré sobre unos cuantos mitos que existen. Por ejemplo, el sudor siempre está asociado a la grasa, lo cual es totalmente falso. Esto no es posible debido a que el sudor solo son líquidos con algunos electrolitos y es una sustancia que sirve para refrigerarnos cuando elevamos nuestra temperatura. Es por ello que cuando un medio externo, como la temperatura del sol, nos hace elevar nuestra temperatura y por ende sudamos para mantenernos de manera fría. Entonces, concluimos que es un medio de refrigeración. Por tanto, cualquier sustancia o componente que trate de elevar nuestra temperatura de forma externa, no nos ayudará a perder peso, simplemente nos hará sudar más y eliminar líquidos. Lo cual, al tomar agua, volveremos a obtener ese mismo peso. Así que no es un resultado efectivo. Bueno, si existe alguna sustancia externa, podría ser sustancias frías y no tanto como se creen calientes, debido a que esto generaría que gastemos más calor para mantenernos a una temperatura de 37 grados Celsius aproximadamente. Bueno, entonces, esto es todo lo que quería comentarles sobre la pérdida de peso y la disminución del porcentaje de grasa corporal. Lo más importante, como digo, es la dieta y también complementarlo con el ejercicio aeróbico cardiovascular. Gracias.